Buenas noches. Gracias por estar presente, tal como lo presentó el presidente de la zona Dina. Le doy la bienvenida y espero que podamos sacar algunos frutos, no solamente como delegados, sino también sacar aunque sea uno o dos jueces que estamos necesitando en el área. Para dar inicio, empezaremos por la estructura y después las reglamentaciones y natación. Bueno, todas las personas, ya sean juez o delegado, debemos aprender todo lo que está a nuestro alrededor. Damos inicio con la estructura. Y reglamentaciones. Estos son los puntos que yo voy a exponer, el cual, como dice Adrián, tendré una hora. Cualquier pregunta, Adrián podrá decirla. Perfecto. Entonces, cuando tengan alguna pregunta, pueden ponerla en el chat y le damos la oportunidad en ese mismo instante. O sea, no lo dejan todas para el final. Así lo quieres hacer. Ok, ok. Listo. Continuamos. Ok. Empezamos por la Organización Mundial de Natación. Como vemos aquí, la primera organización que tenemos es la FINA. Pero así como cambian los reglamentos, cambian también de las instituciones los nombres. Ahora tenemos que la FINA tendrá su nombre de Bedefina World Aquatic. Así mismo, como vemos ahí, tenemos los cinco continentes. Cada continente tiene una asociación, un representante hacia la FINA. Y nosotros estamos en la representación de la UANA. Ahí está la Europea, Asiática. Y tendremos aquí la UANA, que el año 2021 cambió su nombre a Panam Aquatic. Esos son los cambios que han hecho las organizaciones de los nombres. La FINA, ahora la FINA, ahora la llama a los cinco continentes, llama asociaciones continentales. O sea, la agrupó ahora en asociaciones. Ya cada una, por ejemplo, Europa, la UANA, va a asociarse cada ese grupo de representación del mundo acuático. Aquí tenemos la estructura, reglamentación en natación. ¿Cuándo, cómo fue fundada la FINA y en qué año? 19 de julio de 1908, con sus países que la formaron. Sus cinco disciplinas, perdón, sus seis disciplinas. Tenemos agua abierta, polo acuático, natación, natación artística, clavado de altura y clavado normal. La UANA, como dijimos anteriormente, su nombre fue cambiado. Hasta Panam Aquatic. Dentro de la UANA, tenemos cinco zonas. La zona de Cozanán, la zona del SESECAM, Estados Unidos y Canadá. Nosotros pertenecemos a la zona del SESECAM. Vemos que hay, tenemos una de las zonas que tienen más países, pero no así, como decía alguien. No por eso cogemos más medallas, porque ya entre Estados Unidos y Canadá tenemos casi todas las medallas. Fundación de la UANA, Panam Aquatic. 8 de agosto de 1948, durante los Juegos Olímpicos de Londres. Fue cambiado el nombre a partir del 6 de noviembre del 2021 y será conocida ahora como Panam Aquatic. Sus países fundadores, ahí están Estados Unidos, México, Argentina, Canadá, Brasil, Chile y Colombia. Fundación de la CESECAM, una de las instituciones que pertenece a Centroamérica. Fundada el 16 de diciembre de 1947. Sus fundadores, Cuba, República Dominicana, Guatemala y México. Fundación de la CESECAM, una de las instituciones que pertenece a Centroamérica. Organización a nivel local, FEDONA. FEDONA está estructurada con sus asociaciones. Las asociaciones están distribuidas entre clubes y equipo. Cada asociación es una representación de la FEDONA, La cual tiene que regirse a través de los reglamentos de la Federación Dominicana de Natación. Las asociaciones tienen sus reglamentos también. Es por eso que los delegados, no solo los reglamentos de la FINA, sino los reglamentos de su asociación y, por ende, los de la Federación Dominicana de Natación. Debemos regirnos por cada reglamento. Debemos aprender cada reglamento que rige cada institución para así saber dominar lo que tenemos alrededor de la natación. A Zona Juna es una asociación de soporte a la Federación. Se ocupa del control de los jueces y parte de su capacitación a través de la FEDONA. Los juegos. Aquí tenemos las instituciones que se ocupan de los juegos. La letra que está en negra son las instituciones que se ocupan de organizar los juegos. de buscar la sede de cada país donde se van a hacer cada juego, cada cuatro años. Por ejemplo, el Comité Olímpico, sus Juegos Olímpicos. De ahí vamos bajando a sus federaciones internacionales, a los comités olímpicos nacionales y vamos haciéndolo a través de sus instituciones. Los Juegos Panamericanos, la Odepa, llamada ahora Panam Sport, la UANA, como habíamos dicho, Panam Aquatic. O sea, cada institución de estas que están aquí debe ocuparse de diferentes, de los diferentes juegos que se dan cada cuatro años. Por ejemplo, este año tenemos los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos. Nunca se juntan cada cuatro años, pero debido al COVID se juntaron, pero siempre dos años va uno y dos años otro, que hacen cuatro años de cada juegos. Cuando el Comité Olímpico Internacional baja, que los juegos van a ser en París en el 2024, eso le baja a las federaciones internacionales. Cuando digo federaciones internacionales, nos toca a nosotros la FINA. Después de bajar la FINA, ya los comités olímpicos nacionales, por ejemplo, nuestro Comité Olímpico se encarga de poner sus reglamentaciones. La Federación Internacional tiene sus reglamentaciones, sus participaciones de cada atleta. Cómo puede participar cada atleta en cada evento. La Federación pone también sus parámetros. Pero los parámetros de la Federación deben pasar al Comité Olímpico, deben pasar a la FINA. O sea, debemos cumplir cada parámetro que tiene cada institución de cada juego. Solo en el CSCAN es que la Federación pone sus parámetros y esa institución no dice si los tiempos son estos o no son estos. Pero la Federación pone sus parámetros en el CSCAN, no en los Juegos Centroamericanos, ni Panamericanos, ni Comité, ni los Juegos Olímpicos. O sea, tenemos que regirnos. Porque si el Comité Olímpico de aquí le dice a la Federación no. Para los Panamericanos yo quiero que estemos dentro de los tres. Pero la Federación tiene sus seis atletas que quieren ir. Pero tiene que presentarle al Comité Olímpico cómo están rankeados los atletas a nivel. Si es de los Panamericanos, a nivel de Sudamérica, de los países de Centroamérica. A ver cómo estamos rankeados. Si a nivel de Centroamérica, será por igual. Y si a nivel de los Juegos Olímpicos, ya sabemos que son los tiempos A, son los tiempos B. Y así por el estilo. O sea, la Federación no tiene el poder entero de decisión de decir este atleta que yo quiero que vaya. No. Tiene que coger los parámetros que le pidieron los de arriba. Y ahí ir cogiendo los parámetros que en realidad al fin nos tocan uno o dos atletas de tomar. Aquí vamos con una de las no tan importantes, pero sí bastante para los delegados. Aquí lo que estamos haciendo es para que los delegados. Y por qué no decir un juez o dos jueces que salgan de aquí. Aquí tenemos las reglamentaciones. El libro azul, la Biblia, como yo le digo. Ella está dividida en sus cinco disciplinas. Si usted coge el libro, lo ve bastante grande. Están todas sus disciplinas. Todas las disciplinas tienen su control de dopaje, las facilidades de la piscina, la natación artística, el polo acuático, el clavado. Menos el clavado de altura, que no se puede hacer aquí porque ya es otra logística que tiene el clavado de altura. Agua abierta. Natación, que es lo que nos incurre ahora mismo para este taller. Aquí tenemos el manejo, el manejo de competencia. Como pueden ver, cada SW pertenece a algo. El SW, el manejo de competencia. SW2 se encarga de, usted busca en el libro y ve todo lo que se quiera decir de los oficiales. El SW3, cómo se siembra, ya sea en semifinal, final y así. El SW4, tenemos la salida. Todo lo que se puede hablar de cómo es una salida, ya sea en libre, pecho. Libre, pecho, combinado, mariposas. Recuerda que el combinado. Salimos de arriba de la plataforma, pero en el relevo salimos de abajo. En el dorso salimos de abajo también. Pero aquí vamos. Las reglamentaciones. Las infracciones más comunes que nos podemos encontrar. No es que nos pasen otras infracciones, sino que se repiten más. Y son, como dice aquí, infracciones más comunes que podemos ver. Por ejemplo, comenzamos con la sala de espera. Las infracciones más comunes en una sala de espera. No se presentó ante el oficial mayor. El atleta no fue a la sala a hacer su sala de espera. La publicidad ilegal, traje baño, gorro, uniforme. Todo tiene que tener un diámetro de acuerdo a la regla fina. La vestimenta inadecuada. No puede ir con un traje baño o con un uniforme fuera de lo común de natación. No se permite ningún tipo de. Aquí podemos ver la sala de espera. Que sin cinta en el cuerpo. Sin nada que podamos tener de más en el cuerpo, como pueden ver. Ese atleta tiene los dedos amarrados. Y la cinta, que no podemos ponerla. Y tengo algo que decirle, que fue algo que cambió. Que es la 10.9. En vez de 10.8, cambió a 10.9, que es donde se permite el reloj. Se permite el reloj. ¿Qué le digo? El que un atleta vaya con un reloj no es cualquier reloj. Es un reloj que, por ejemplo, el entrenador le vaya pasando la tecnología que tenga. Pero poner uno en sala de espera. Déjame chequear tu reloj. A ver si tu reloj sirve para esto o sirve para aquello. Pero es permitido. Ya el reloj. Nadal con el reloj en la fina. Aquí tenemos la cinta. Aquí tenemos los trajes de baño, la sala de espera. Podemos ver los trajes de baño que no son permitidos. No porque los trajes de baño no tengan espido, TIR, arena. Si el traje de baño cumple las reglamentaciones de la fina, se es permitido. Traje baño que a veces me preguntan, Rosa, pero este no es espido. Si ya en competencia de los Panamericanos, los Juegos Centroamericanos, si debemos estar conforme a la regla de llevar con el sello de la fina, porque ellos lo establecen. Aquí tenemos la infracción más común en salida. El relevista altera el orden de competencia. ¿Cómo la altera? Cuando la inscripción que manda a mesa técnica, el orden que pone el atleta que va de dorso, está atrás, no abre. Por ejemplo, en el libre, el que va de libre primero, Juan Pérez, va de libre abriendo, pero va a cerrar. Eso es cuando altera el orden en la competencia. La conducta inadecuada. Decir mala palabra, contestarle al árbitro, hacer una rabieta dentro del agua. Las emociones son buenas dentro del agua, cuando usted le da al agua, cuando usted la emoción. Pero hay veces que el atleta se pasa de la emoción cuando el tiempo no le es favorable. Se incomoda consigo mismo porque se supone o se supone no trabajó para hacer mejor tiempo, pero lamentablemente no puede tener una conducta inadecuada. Rosa, una pregunta antes de continuar con el siguiente tema. ¿Esa conducta antideportiva aplicaría también para los delegados o solamente se le aplica a los atletas? Esa llamada de atención, descalificación. ¿Un árbitro podría sacarme la competencia o mandarme la grada por una conducta antideportiva como delegado? Claro que sí. Así como al delegado, así como cualquier persona que esté debajo. Hay sanciones que se le aplican 5 o 10 metros fuera de la piscina y se saca del área de la piscina. La mano es el atleta, también delegado, entrenadores, prensa. Cualquier que tenga una conducta inadecuada debe ser sancionada. ¿Cómo en ese momento? Sacándolo del área de competencia. Muchas gracias. Salida adelantada. Salida adelantada. Si se dan cuenta, hay dos salidas. Que a veces el entrenador o el delegado... Rosa, pero él no se... Él no se movió... A lo mejor en ese momento, tú no viste que tu atleta lo que hizo es... Salió delante de los otros. Fue una salida adelantada. El movimiento. ¿Cuándo es un movimiento? Cuando el atleta, en el momento que dicen que el árbitro le extiende la mano al juez de salida, y el atleta debe estar quieto. En ese momento que el árbitro levanta la mano, el atleta debe estar quieto sin movimiento alguno. ¿Qué pasa? Que hay atletas que en ese instante se presinan o charlan los lentes. Lamentablemente, eso es movimiento. Sumergido más de 15 metros. Más de una abrazada o patada. Eso viene con el pecho, porque mariposa puede dar toda la patada que quiera. Y en la abrazada, en pecho también. Relevista sale adelantado. A mí siempre me ha gustado, principalmente en eso, tener el toque de salida, para yo preguntar a la mesa técnica que me revise el carril 4. Porque es muy cuesta arriba la precisión del juez que está arriba, mirar cuando el atleta despega los pies y el que llega pone la mano. Es a un ojo por ciento. El juez tiene que estar trabajando. Mientras, si la plataforma tiene su dispositivo, es bastante confortable y bastante segura la descalificación de relevista adelantado. Aquí tenemos la principal salida. La tenemos aquí de espalda. Pecho, mariposa y libre. Y aquí los dos pies, como lo tiene el atleta en esta salida. Aquí lo que voy a pasar en algunos estilos, para llegar en realidad a la parte del delegado. ¿Qué se hace en cada estilo? Por ejemplo, empezamos con el libre. El nadador puede nadar cualquier estilo, excepto en la prueba del estilo individual o por equipo. Cuando digo estilo individual, digo combinado. Ok. El nadador deberá romper la superficie del agua con alguna parte de su cuerpo a lo largo de la carrera. No puede estar sumergido durante el recorrido del estilo. Tiene una distancia de no más de 15 metros después de la salida y después de cada vuelta o viraje, rompiendo la superficie siempre. Reglamentaciones del estilo libre. El nadador debe permanecer y terminar en el mismo carril donde empezó. No tocó. No tocó la pared en la vuelta o en la llegada. Aquí vamos al estilo dorso o espalda. Aquí nos vamos a decir cómo se nada el estilo espalda. Significa que el nadador se impulsará y nadará sobre su espalda durante todo el recorrido. La espalda puede incluir un movimiento de balanceo del cuerpo hasta los 90 grados desde la horizontal. En mi vida, nunca he descalificado a un atleta que está en los 90 grados porque tenía que medirlo. Cuando un atleta se pasa de los 90 grados, ya está en el pecho. O sea que está solo 90 grados. No. Al final de la carrera, el nadador debe tocar la pared mientras esté de espalda. No puede voltear siempre de frente. Las infracciones más comunes. No ejecutar el nado sobre la espalda durante el recorrido. Los dedos de los pies deben estar en contacto con la pared o la placa. No se pueden corvar los dedos. Aquí en República Dominicana no tenemos los bordes que usan casi todas las piscinas de Estados Unidos y parte de las islas que tienen un rebosadero en el lado de la de la salida. Entonces, por eso escorban los dedos. Aquí no la tenemos. Pero si tenemos o podemos tener algún día el dispositivo de salida, eso el juez debe chequearlo para que el nadador no encorve los dedos. Movimiento no continuo en el viraje. Inmediatamente. Inmediatamente el atleta se voltea, debe dar el giro. Es un movimiento continuo. Más de una abrazada simple o doble en la vuelta. No está sobre la espalda cuando dejó la pared. Cuando dio la vuelta, el nadador salió boca abajo en vez de espalda. Ocurre bastante. Sumergido a la llegada. El nadador a la llegada debe sacar por lo menos aunque sea un dedo de los pies. No tocó la pared sobre la espalda al terminar. No tocó la pared en la vuelta o la llegada. Este fue el cambio que hizo la fina. En vez de tener los dos pies, los dos dedos, el nadador o nadadora puede tener al menos un dedo de cada pie en contacto con la pared o la placa. Ese fue el cambio. Antes decía, como pudieron ver, los dedos. Ahora hay al menos un dedo de cada pie. Ese fue uno de los cambios que se hizo en espalda. Aquí tenemos el dispositivo de salida. Es como les decía, si se pueden dar cuenta, esa rayita que está ahí, ahí el nadador puede encorbar los dedos. No debe ser. Pero sí debe tener un dedo de cada pie o un dedo. Aquí. Ahí tenemos el que no se puede y el que se puede. Aquí tenemos la salida de espalda con el dispositivo. Según dice, es bastante bueno. El nadador tiene más impulso, es más seguro el impulso. Y según lo que dicen, parece que es bueno. El estilo braza o pecho. El cuerpo se mantendrá sobre el pecho desde la salida y durante toda la carrera. El ciclo de estilo debe ser brazada, patada en ese orden. Las manos deberán ser impulsadas juntas hacia adelante, desde el pecho, ya sea por encima, por debajo o en la superficie del agua. Los pies deberán girarse hacia afuera durante la patada durante la parte propulsiva de la patada. Durante cada ciclo completo, cada parte de la cabeza del nadador romperá la superficie del agua. Aquí tenemos el pecho. El pecho es el estilo que tiene más infracción. Más de una patada de mariposa en la salida vuelta. Patada de pecho no sigue. La patada de mariposa. Cuerpo no estaba sobre el pecho. Rompió el ciclo de brazada. Recuerden lo que le dije ahorita. El ciclo de brazada, patada, brazada. Este es el ciclo. Brazada, patada, brazada. Si rompe ese ciclo, ya ustedes saben lo que sucede. Manos llevadas más allá de la línea de la cadera. Todos sabemos lo que es la cadera y cómo se puede, dónde se puede llevar y hasta dónde no se puede llevar. La pierna no simultánea ni en el mismo plano horizontal. Atiendan esa parte ahí, no la borren. Brazo no simultáneo o con movimiento alterno. Tocó con una mano en la vuelta o en la llegada. Toque no simultáneo en la vuelta o en la llegada. Giró sobre la espalda en la vuelta. Cabeza no rompe superficie del agua durante el último ciclo antes del toque de la llegada. Aquí tenemos el cambio de la fina. Pierna no simultánea o con movimiento alterno. O sea, quitó el horizontal y el alterno para llevarlo a esto aquí igual también que los brazos. Esto aquí fue el cambio que hizo la fina en la SW 7.4 y en la SW 7.2. Esos son los dos cambios. O sea, tenemos una pregunta antes de continuar. Es, Lerzo, imagino que en la salida de Dolce, ¿cierto? Que si existe algún beneficio o ventaja en el atleta cuando no tiene los dedos en la pared o placa. Perdón, no te entendí bien. En la salida de Dolce con la plataforma nueva, con el saltador. Con el dispositivo. Con el dispositivo. Que el nadador tiene que tener ahora por lo menos un dedo. Antes tenía que tener los dedos pegados a la placa. Que si existe algún beneficio o ventaja del atleta cuando no tiene los dedos en la pared o placa. O sea, cuando solamente está encima del dispositivo o el rebosadero, por ejemplo, que también es parte de una calificación. Tiene más impulso. Tiene más impulso. Eso. Y también, perdón, para agregarle algo, que el atleta no está recorriendo la distancia completa si no te ha pegado a la placa. Si está encima del saltador, ya no son 50 metros. Poníanse 49.9, pero no son 50 metros. Ok. Gracias. Es por ahí el asunto. Puedo continuar, Rosa. ¿Cómo fue? Puedo continuar. Sí. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando fuerte y claro. Ok. En cuanto a la salida, yo recuerdo que cuando hicieron el dispositivo, justamente fue por dos de los nadadores más importantes de Estados Unidos. Recuerdo que fue Natalie Collin y el otro, el varón, nunca me he podido acordar. Y de ahí en adelante, he oído bastante cosas positivas. El cambio que la fina hizo en cuanto al dedo o a los dedos con el dispositivo. Debo pensar o tenemos que pensar de que algún provecho cuando la fina hace un cambio en cuanto al atleta. O sea, que me imagino que la salida así será mejor. Y también parte del dispositivo, recuerda que cuando el atleta pone los pies, así no tiende a rebalar que a un pie le rebale. Sino que los dos pies están puestos en la misma posición. Aquí podemos ver cómo las manos pueden llevar. Ellas pueden estar juntas, pero automáticamente las manos una encima de otra, el juez entiende que el atleta topó con una mano. Es muy difícil que un atleta haga eso, muy difícil. Digo, para mí en los tiempos que tengo. Aquí tenemos la mariposa. Ahí no fue cambiado nada. Patada lateral, brazos no simultáneos. Paltadas alternas. Más de una abrazada abajo del agua. Tocos no simultáneos. Manos separadas en la vuelta o la llegada. Aquí lo tenemos otra vez. Aquí el combinado. No sigue el orden establecido. No está abrazo del pecho cuando dio la primera patada abrazada después de la vuelta del estilo libre. Ese dio el cuarto de distancia. Recuerden que no puede cambiar de estilo. No terminó de acuerdo al estilo correspondiente. Aquí fue el cambio que hizo la fina. Recuerden que el atleta cuando topa. Ya sale para topa de pecho, sale para libre. El atleta no podía salir de espalda. Salía de pecho. Salía de pecho y cogía su libre. Ahora la fina le dice que no está permitida la acción de patada hasta que el nadador haya vuelto más allá de la vertical del pecho. Que significa que el nadador puede salir de espalda cuando topa el pecho puede salir de espalda, pero no puede tener acción de patada. Ya cuando vaya a voltearse a la vertical, ya cuando vaya a voltearse a la vertical, ya el nadador ahí sí puede comenzar a patear. Ese fue el cambio que hicieron en el combinado. O sea, antes tú salías libre, no te puedes voltear. Ahora puedes salir en espalda, pero sin pateo. Ahora ya cuando te vayas a voltear, a coger el libre, ahí en ese en este intervalo de que la vertical ahí ya pasa a los 90, ya puedes patear. Aquí tenemos una competencia bastante agradable donde están todos los jueces a vivir por haber. La fina ahora cada organizador debe tener los jueces que cada competencia que le facilite. Que la competencia sea llevada correctamente. No poner dos jueces ni tres, sino que el árbitro, el organizador y el director técnico entiendan que la competencia con ocho jueces, yo la voy a llevar bien y equilibrada. Aquí tenemos todo lo que se necesita en unos Juegos Olímpicos, en unos Panamericanos, en unos Juegos Centroamericanos, en un Mundial. Ahí está todo. Ahí nos falta un solo jueces. El árbitro. Recuerda recordar al delegado que el árbitro tiene el control absoluto sobre todos los oficiales y podrá intervenir en la competencia en cualquier momento para asegurar que las reglas de la fina, fedona y la asociación que esté en el lugar se estén cumpliendo. Todas las descalificaciones están sujetas a la decisión del árbitro. El árbitro descalificará a cualquier nadador por cualquier otra infracción de la regla que él mismo vea personalmente. ¿Qué indica eso? Que si yo estoy de árbitro y el juez de nado del lado mío no vio, pero yo lo vi, yo lo puedo descalificar. ¿Qué? 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 Una pregunta, Rosa, ahí perdí, disculpa. ¿Qué? Yo siendo juez de nado, ¿puedo descalificar un nadador aunque el juez-árbitro no esté de acuerdo? ¿Qué? justamente la fina hizo un cambio en eso ahora ¿qué hizo la fina? el juez sin hacer la descalificación porque la descalificación deben estar en la mesa el juez debe ir al árbitro y decirle el carril 4 topó con una mano ahí el árbitro le dice ok ¿con qué mano topó? ¿tú estás seguro? ¿fue toque simultáneo? ¿tocó debajo del agua con las dos manos? o sea las preguntas usuales si el árbitro está de acuerdo con lo que le dijo al juez le dice sí ala y la firma eso es algo que la fina acaba de implantar ahora ¿cómo? el juez árbitro es el jefe y el que descalifica el árbitro es el jefe del grupo y la de quien descalifica exactamente eso es una cosa que tienen que entender los delegados automáticamente el juez va ya donde el árbitro y le explica qué fue lo que vio y el árbitro asume esa descalificación ya el árbitro es responsable el árbitro debe resolver ya el juez no tiene nada que ver ahí es el árbitro de que automáticamente esté firmada ya no hay vuelta atrás de decir que el juez tal descalificó no ya yo aprobé la descalificación y entiendo que la descalificación era correcta aquí vamos con las funciones previo a una competencia que debe tener un delegado ok se emite la convocatoria e interclube el equipo saca su delegado el equipo prepara el aval del delegado el equipo debe solicitar a la asociación el aval del atleta el delegado va al congresillo con su aval ahora eso es interclube si es internacional el equipo selecciona el delegado el equipo pide el aval del delegado el equipo solicita el aval a la asociación la asociación ya ve porque tiene el aval por ejemplo los Titanic se van de viaje el equipo el equipo le pide a la asociación para que para la asociación ve si esos atletas están inscritos están bien el equipo no debe después que él tiene todo eso todos esos atletas por la carta del equipo lo manda a la federación y la federación le otorga el aval para que ese equipo vaya fuera a competir ahora con los campeonatos de la federación ya la asociación forma sus delegados le pasa ya a la federación todos los nadadores que van a competir a competir sea la asociación de Santiago la asociación de la Vega la asociación de San Cristóbal el distrito todos deben pasar porque en el congresillo debe presentar el aval para que primero para ver si el nadador está inscrito si es internacional fuera le van a pedir el aval de la federación para ver para ver si ese atleta no está sancionado está cumpliendo todo dentro de la federación esos son los previos a la competencia lo que debe hacer durante la competencia cuando se anuncia una descalificación que debe hacer un delegado lo primero que hace cuando oye la descalificación revisa su descalificación si está conforme está bien ya está conforme si no está conforme hace la reclamación por escrito el juez le responde su reclamación pero el delegado no está conforme que hace solicita al comité de apelación el comité de apelación hace su vederito su vederito final ahí se supone que debe llegar al fin pero deben estar conscientes el delegado de lo que va a reclamar que la reclamación sea justa que la reclamación tenga el aval del delegado diciendo bueno si esto está conforme a la regla establecida yo puedo reclamarla más adelante le voy a explicar esa partecita ahí aquí tenemos la hoja de descalificación la hoja de descalificación lo primero es se debe tener una descalificación es el carril el hit y el evento el hit y el carril debe tenerlo bien ahora la razón el por qué a mí me van a descalificar dicho atleta es el delegado estoy hablando como delegado yo tengo que ver que la SW punto siete uno la siete punto uno me dice a mí que es pecho ok el delegado debe saberse las reglas de pecho para poder reclamar pero a sorpresa que dentro de la hoja de descalificación yo puedo hacer una reclamación ¿por qué? porque está más redactada se está nadando pecho y el juez me puso la seis punto dos que es espalda oh pero mira aquí está suave ya yo voy donde el juez voy donde el árbitro antes de hacer la reclamación porque a veces hablando con el árbitro se entiende o a veces el director técnico se da cuenta por eso es bueno tener un juez un director técnico que sepa manejar bien las reglas ¿por qué? porque él mismo se dará cuenta si es pecho si es dorso entonces ahí hay otra puede ser que la fecha la puse mal pero puede ser que esa descalificación la hizo un juez y el árbitro no firmó o sea hay varias formas de de que una hoja se se caiga una reclamación sin tener que ir a alta alta cumbre reglamentación de manejo de protetas si son posibles o no son posibles ¿por qué? si son posibles pero no son posibles a veces pensamos que el manejo de una protesta solo se deben solo se deben a que a las hojas de descalificación un momentito me dan un segundito que parece que un momentito pensamos a veces que las hojas de descalificación solo reclamamos con eso no un delegado puede reclamar porque la piscina no le está entrando suficiente luz porque está tronando y el árbitro o no se está dando cuenta o quiere seguir la competencia pero me puede poner en peligro a los atletas y también a las personas que están ahí Rosa tenemos una pregunta en el chat en lo que entra la presentación ¿cuánto tiempo se tiene para hacer una reclamación? pregunta Gabriela Castillo eso lo tengo aquí yo puedo puedo irme para mi casa y reclamar una descalificación al tercer día de la competencia dame un segundo la reclamación tiene su tiempo automáticamente el anunciador la hace el delegado dentro de los 30 minutos que tiene puede hacer sus reclamaciones pero automáticamente me pido excusa que tengo problemas con la aquí con el programa puede hacer su reclamación pero tiene 30 minutos ok perfecto luego de ser anunciada tengo 30 minutos para elevar mi reclamación perdón Adrián que me dijiste que luego de anunciada tenemos 30 minutos los delegados para hacer cualquier reclamación esa descalificación es correcto es correcto tiene 30 minutos y algo que dentro de esos 30 minutos si la reclamación se ve que se tarda mucho ese evento si va a premiación tú puedes llevarlo hasta que la reclamación esté bien clara por ejemplo el 50 pecho es que está la reclamación del 50 pecho entonces ¿qué hacemos? se siguen los otros eventos pero el pecho no se va a premiar hasta que no se aclare la reclamación que el delegado está pidiendo me excusan tengo otra pregunta para que continúe con las reclamaciones tengo una pregunta aquí los 15 metros sumergidos aplica para piscinas de 25 o 50 o hay medidas distintas en la piscina perdóname dime la pregunta los 15 metros sumergidos que son parte del proceso de calificación aplica para 25 y 50 o la piscina de 25 tiene otra medida no son iguales iguales son los 15 y 15 igual para 25 como para 50 tiene que contar los 15 metros aquí casi no ninguna piscina de aquí creo que Lapia siempre pone del lado de salida los 15 metros pero del otro lado por ejemplo del lado de la vuelta no están las sogas de los 15 metros que dicho sea de paso a nivel mundial Adrián tú que has ido no se usa ya no se pone la soga pero es porque esas piscinas están están marcadas por debajo y tú sabes más o menos si se pasa el atleta o no se pasa algo que puso ahí en los mundiales lo están haciendo el juez tiene una marca fuera del agua no necesariamente adentro donde se coloca el juez ahí en los 15 metros cuando está la salida y el regreso al nadador por eso hasta los carriles cambia cambia centímetros y eso puede ser una descalificación hay otra pregunta Rosa que si se aceptan videos o fotos para hacer una reclamación no lamentablemente no y lamentablemente digo porque nosotros no creo que ningún país de aquí va a pedir los equipos que la fina obliga a tener dicha competencia por ejemplo vamos a suponer los campeonatos los campeonatos de la federación o sea son videos aprobados por la fina ninguna reclamación con cámara o lo que sea que no esté aprobado por la fina y la federación no es tomada en cuenta y los videos son de de formato oficial del organizador o de la fina en este caso si se toman en cuenta hay otra pregunta para que puedas continuar y serían las últimas para que Rosa pueda terminar ya que solamente le quedan 10 minutos puede el delegado elevar una descalificación si el árbitro o los jueces no lo hace me imagino que sería solicitar la descalificación el delegado puede solicitar descalificaciones que no se hicieron no el delegado no todas las descalificaciones deben pasar por los jueces autorizado por la federación y el grupo de aso nacional ningún otro mi delegado ninguna otra persona ajena a la competencia puede hacer una descalificación excelente entonces vamos a parar las preguntas ahí y Rosa continúa te quedan 10 minutos ok está bien aquí son posibles miren aquí son posibles si las normas reglamentaciones de la realización se respetan sea la norma una plataforma que esté mal el delegado puede ahí hablar condiciones que pone en peligro la competencia los relámpagos el piso está muy revaloso y en contra de la decisión del árbitro sin embargo ninguna protesta debe permitirse en contra de decisiones de hechos que son los hechos yo grabé que mi atleta sí topó con las dos manos eso es sobre los hechos es como si yo como árbitro al juez que está de vuelta me ven y me dice topó con una mano yo sí puedo interrogarla a ver si me duda a ver si tiene otra cosa pero no le puedo decir al juez no, no topó con una mano yo tengo que confiar en el juez y recuerden los delegados que cuando presenten una reclamación deben pagar el dinero las reclamaciones o la protesta serán presentadas al árbitro por escrito en la forma asignada por el delegado del equipo hacer un depósito de la cantidad establecida no cualquier reclamación pasa o sea que si la reclamación pasa el dinero se queda ya sea en la asociación o en la federación ahora si la descalificación se cae se le devuelve al equipo dentro de los 30 minutos siguientes a la conclusión del evento la decisión final puede ser dada a la conclusión de la sesión o sea es lo que le digo Adrián va en los campeonatos el 50 pecho pero se está en una reclamación eso se para ahí hasta que la reclamación dé el final que dé el veredicto final de esa reclamación a pesar que dije aquí que todo juez ahora voy a decir todo delegado debe estar claro y saberse la regla no ir a protestar porque voy a mencionar un atleta Josué Domínguez porque Josué Domínguez es un atleta que ha ido mundial que ha ido olimpiada que ha ido esto no podemos ponerlo ahí el juez árbitro no va a mirar eso el juez árbitro va a ver qué es lo que el delegado quiere si el delegado lo que dice que Josué Domínguez dio dos patadas en la salida en pecho es eso es ahí que tiene que irse a la regla no puede explicarme el por qué yo no puedo descalificar a juez a Josué Domínguez porque el atleta es mundialista no a los mundialistas también se descalifican por eso todo el delegado todo juez debe saberse y atenderse a las reglas no ir porque voy a hacer una reclamación porque no es así no compruébame que lo que tú estás pidiendo está dentro de la regla que yo como árbitro te voy a ayudar yo te la voy a aclarar para que tú quedes conforme porque no creo que ningún juez sea capaz de hacerle daño a un nadador yo principalmente cuido mucho los atletas porque sé lo que pasa es llevarlo a cada competencia pero si hizo una infracción será castigado por esa infracción que deben hacer los delegados juntarse con sus entrenadores durante la práctica decirle al entrenador mira fulano está topando con una mano fulano está haciendo eso o sea un diario y así los delegados van aprendiendo durante el entrenamiento que está haciendo el nadador durante los entrenamientos lo va a aplicar durante la competencia un delegado puede parar una competencia siempre esté dentro de la regla no es porque yo soy fulano de tal no es sobre las reglas que vamos a aplicar puedo parar la la competencia y explicar los motivos el por qué yo quiero que se me cumpla lo que debe ser no porque vaya con un video no yo puedo verte el video si hay errores de humanos podemos ver a veces en la olimpíada que un juez tiene solo un nadador y el nadador hace barrabasada ahí se le pasa o sea no es tan bien porque habemos tres jueces no que es como le digo a veces tenemos los diez jueces los ocho jueces de cada lado y como quiera se pasan infracciones que debieron hacerse pero que no se vieron no es que yo vi por ejemplo el atleta de arroyo hondo ah no yo lo vi no 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 a mí no me importó yo no veo arroyo hondo yo no veo titani yo no veo team sin fallo yo veo el atleta que está que está en el carril y ningún juez ningún juez está permitido hacer ninguna infracción que no esté totalmente seguro esa es una de las cosas principales el juez debe estar seguro de lo que está haciendo debe saberse las reglas para saberla aplicar así mismo debe ser un delegado delegado debe saberse todas las reglas desde cuando comienza la convocatoria hasta cuando llega al congresillo que puede pedir en el congresillo que debo hacer que no debo hacer no me sé esto voy donde el director técnico no me sé esto voy donde el árbitro o sea hay miles de formas de averiguar antes que comience la competencia en eso gracias y espero que le haya aclarado cualquier cosa estoy a su orden cualquier cosa los jueces estamos a su disposición no nos cogemos con atleta no por eso le digo a los delegados a los próximos delegados y a los próximos jueces porque me van a quedar un par de jueces sus reclamaciones sean justo con sus reclamaciones a algo aunque el juez el de perdón el delegado vea que su atleta se movió y oiga la descalificación vaya vaya a chequear su hoja de calificación ¿por qué? porque no podemos equivocar aunque usted sabe está consciente que su lavador hizo una salida levantada o se movió o hizo una infracción usted va y así aprende y hace que el juez recapacite no porque hay un juez no voy a decir el nombre que a mí me gusta porque cuando yo lo veo yo digo ahí va y cuando lo veo saliendo digo todo está bien entonces hay que defender al nadador el delegado está ahí para defender al nadador es como un abogado si usted tiene su persona para defender así tiene su nadador para saberlo defender pero para saberlo defender tiene que saberse las reglas como tiene que saberse las leyes gracias y le doy el turno Adrián Rosa muchísimas gracias por estar con nosotros realmente siempre es un para hacer este tipo de actividades porque siempre aprendemos algo entonces voy a sacarte de compartir inmediatamente vamos a pasar a otra parte de nuestra actividad de hoy no se me duerman como desconocimiento de todo estamos en el taller aprendiz de delegado el plan es continuar con esta actividad el delegado función y preparación es lo que vamos a tratar de ver ahora está con ustedes Adrián Marte experiencia acumulada en niveles competitivos tanto nacionales como internacionales provocando una constante evolución de conocimientos he podido tener he tenido la suerte de participar en campeonatos mundiales bolivarianos centroamericanos abiertos campeonatos cesecán campeonatos internacionales de clubes y campeonatos nacionales y en cada uno de estos eventos hay una experiencia diferente y nos permite a nosotros seguir creciendo como delegados en este deporte entonces miren los reglamentos de la federación tienen una definición de qué hace el delegado y dice de la siguiente manera el delegado es la persona que representa el equipo ante el comité organizado en la mesa técnica solo el delegado tiene derecho de solicitar informaciones así como reclamos ante la mesa técnica por eso rosa hablaba del aval del delegado que otorga el equipo y también de la acreditación yo lo defino tal vez de alguna manera diferente el delegado es la persona que conoce a fondo las informaciones del evento del lugar donde va a participar sabe las fechas límites de inscripción de pago del formato de viaje el delegado conoce los encargados de la mesa técnica y asiste a la reunión técnica hace resúmenes informativos para entrenadores atletas y padres el delegado prepara los cronogramas de llegada a la competencia de salida a la competencia el delegado prepara los informes de la vestimenta que se va a utilizar el delegado se encarga de la alimentación y el delegado y su equipo de trabajo tiene contacto directo con todas las áreas de la competencia ya algunas mencionadas mesa técnica padre atletas organizadores es que se encarga de hacer los ajustes en una delegación cuando las cosas no van de la forma que fueron planificados y es quien recibe los reportes resultados incidentes y novedades que van surgiendo tanto antes durante como después de la competencia igual como hicimos con rosa pueden levantar su mano para cualquier pregunta que vayan podamos tener esta parte completamente dinámica si creen que hay algo que podemos agregar en cualquiera de las diapositivas que vamos a estar presentando créanme que con gusto lo agradecería entonces herramientas de un delegado o un encargado de equipo o un team leader habilidades trabajo en equipo adaptación comunicación comunicar correctamente capacidad de aprendizaje creatividad capacidad de negociar tener iniciativa algunas cualidades ser paciente honesto responsable respetuoso y solidaria muchas de estas la van a ir viendo muchas de estas habilidades y cualidades la van a ir viendo durante todo durante toda la noche que estaremos aquí ya vieron algunas en la presentación que hizo rosa y utilería que utilería tiene en sus en sus herramientas el delegado es quien maneja la información vamos a ver cada una de estas detalladamente ahora el cronograma es quien lleva el ritmo tanto antes durante como después de la competencia es quien maneja la información de la convocatoria los formularios sesiones entrenamiento contacto con autoridades y el delegado dentro de su utilería debe tener capacidad de pago para cualquier situación que se pueda en la parte de información hay informaciones generales que el delegado debe conocer y debe ser la persona que esté más preparada cuando dirige un grupo de nadadores de atletas de personas en cualquier actividad y es conocer el clima donde van a estar donde van a competir donde van a entrenar la seguridad del entorno qué tanto deben cuidarse si pueden moverse del área de competencia la moneda de circulación del lugar donde van a estar si está en un evento internacional la comunicación si es sencillo acceder a comunicarse con las personas que están en la competencia y los que están fuera de la competencia y algo que le ayudaría y le facilita la vida al delegado con el tema de la comunicación el acceso a internet eso debemos saberlo antes de ir a una competencia pasar esa información a quienes asisten al evento y también pasarla a lo que estarían aquí a la espera de esa información la comunicación es muy importante así como el clima y la seguridad para prepararlos previamente asistir a un evento el transporte y la alimentación donde queda el lugar donde vamos a competir donde está el hotel que tanto tiempo toma el trasladarnos de la sede de competencia al hotel donde va a estar la delegación o el lugar donde la delegación tiene que alimentarse es muy importante que el delegado tenga información sobre el supermercado por si surge algún imprevisto y tiene que adquirir alimentación hidratación o desde antes de asistir al evento o la actividad saber dónde va a adquirir estos productos si la delegación lo necesita hospitales y las autoridades locales y contacto con autoridades internacionales que representen al país de origen en el lugar donde estemos eso es muy importante y podría sacarlo de aprietos cuando viajan con sus equipos o con una delegación internacional específicas conocer los reglamentos finas conocer los reglamentos nacionales realizar su cronograma de actividades con anterioridad es bueno saber qué vamos a hacer en cada hora o en cada intérvalo de tiempo para que los nadadores los entrenadores y el grupo vaya a un mismo ritmo créanme que 15 minutos cuando 15 minutos en lo que organizan o le salen a buscar un nadador o salen a buscar un entrenador que no esté listo porque no sabía el horario puede incurrir en que se pierda el transporte o se pierda la alimentación entonces esos horarios deben estar claros cuando estamos en un evento conocer dónde se retiran las acreditaciones los entrenamientos y dónde será la competencia así como las actividades que tiene un evento la inauguración la clausura en los eventos de equipos o de clubes la inauguración casi siempre es opcional pero en los eventos donde se representa la República Dominicana como Centroamericano Panamericano Olimpiada ese tipo de actividades no son opcionales los atletas deben participar de ellas y casi siempre los atletas quieren participar de ellas y si conocemos los horarios y el lugar donde van a ser realizadas la experiencia mucho mejor entonces cronogramas aquí yo planifique o estoy presentando algunos modelos de cómo deben organizarse cuando van a una competencia una actividad internacional un evento de clubes esto fue a la izquierda pueden ver el pasado mundial hay un cronograma de los nados de cada atleta para cada día y así tanto el entrenador como el delegado pueden conocer cuál es el menú que van a tener en esas actividades preparar los entrenamientos del entrenador para cada nado que va a tener el atleta los atletas también porque ellos a donde se van a dirigir a preguntarle cuáles son sus nados cuándo son si tienen alguna duda va a ser donde el delegado y si ya usted tiene esta esta información lista créanme que le ahorra mucho tiempo a usted a los nadadores y al entrenador así como estrés de cada vez que alguien pregunte salir a buscar la convocatoria o la 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 guía de líderes de equipo para poder tener esa información y luego hay un cronograma de horarios que no necesariamente usted tiene que hacerlo en un Excel y poner cada 15 minutos ni 30 minutos pero si es bueno que cuando usted esté manejando delegaciones grandes o también delegaciones pequeñas funciona bastante tener horarios de salida a los entrenamientos horarios de salida al área de alimentación horario de salida de la piscina y cuando se termina la competencia eso le permite una que su delegación se maneje como grupo que todo el mundo sepa dónde está la delegación en todo momento entonces créanme que en delegaciones grandes eso les facilita mucho la vida también en tema de ahorro de tiempo y que los nadadores entrenadores conozcan dónde debemos estar en cada momento es muy importante aquí tenemos sesiones de entrenamiento eso el delegado no es quien crea esas sesiones de entrenamiento a menos que esté viajando con un entrenador delegado pero si es bueno tenerlas y que el entrenador se la entregue antes del viaje por cualquier situación que pueda acontecer durante el trayecto antes del trayecto a la competencia o en la misma competencia que el entrenador no pueda llegar o el entrenador se enferme o pierda el transporte y la competencia vaya a iniciar o el horario de calentamiento vaya a iniciar si todo el mundo sabe cuál es el plan de entrenamiento para cada día sería excelente para que usted como delegado pídale exíjale al entrenador con el que va a participar de una competencia mira porque no planificamos los entrenamientos para cada día y así si el entrenador no está disponible o los mismos nadadores ya saben cuál es el plan para cada entrenamiento en este caso eran los juegos caribeños que fueron ahora en junio y teníamos nadadores de piscina y nadadores de agua abierta y solo un entrenador participando en la competencia entonces ya los nadadores podían hacer estos calentamientos solo y le pedían al delegado o al entrenador asistencia ya cuando la necesitaban en la parte importante o en la parte fundamental del entrenamiento y eso fue algo que utilizamos porque no teníamos tanto personal disponible en esa competencia igual con la recuperación si ven a la izquierda estaba planificado cuando son ustedes delegados de selecciones nacionales que manejan atletas de diferentes equipos asociaciones esto también le ayudaría a tener información de todos esos nadadores y que los entrenadores aprueben estos calentamientos o el entrenador nacional de su federación lo haga así que es una tremenda recomendación y me ha ayudado bastante entonces con la convocatoria la mayoría de ustedes saben que es uno de los documentos más importantes también el reglamento de la federación tiene una definición y vamos a hablar de ello que la convocatoria es un escrito generado por el comité organizador de la competencia donde se dan los informes generales y se establecen las reglas de carácter especial que dirigirá la competencia las reglamentaciones especiales no pueden en modo alguno contravenir la disposición establecida en los reglamentos de fin y fedona una vez la convocatoria haya sido enviada a los invitados en lo diferente a la competencia no puede ser modificada ni siquiera por el convictivo organizador salvo por alguna razón de mucho peso de carácter técnico estos cambios deben ser informados a la federación entonces hay un montón de modelos de convocatoria lo más importante y lo que deben tener en cuenta es que el delegado no puede asistir nunca a una competencia ni dirigir un grupo de nadadores o dirigir un equipo si no conoce la convocatoria y no es conocerla el día que va acercándose al congresillo a la reunión técnica ya en ese momento es tarde en el momento de que un equipo decide asistir a una competencia o una actividad es porque ya el delegado el entrenador y el equipo de trabajo conocen la convocatoria la leyeron vieron cuáles son los cambios que pudiera tener o diferencias de eventos anteriores o ese mismo evento pudo cambiar de un año hacia otro cómo se cómo se va a establecer o los calentamientos o el inicio o la salida o el lugar de la competencia entonces imagínese que usted está preparando un grupo de nadadores y atranca con 20 nadadores para la piscina de la romana y cuando se da cuenta que llegó allá no era en la romana la competencia la competencia era en Santiago porque la piscina romana no funciona y eso lo decía la convocatoria entonces importante es leer su convocatoria al momento de elegir un evento si hay algo que no se entiende o que no está claro o que se puede interpretar de manera diferente ahí estará siempre el correo del organizador un buen correito le preguntan todas esas informaciones que usted tiene o todas esas dudas que créanme que yo encantado de responder antes de la competencia y no en la reunión técnica porque le ayuda tanto al organizador y se ayuda a usted a organizarse con el tiempo necesario entonces continuamos documentos importantes oa de reclamación es bueno que los delegados y ya cuando van a eventos internacionales tengan un formulario de hoja de reclamación algunos eventos ya lo tienen predeterminado y se lo entregan en las reuniones técnicas otros no lo tienen hasta una servilleta es una hoja de reclamación si se utiliza de la manera correcta pero yo les recomiendo que tengan un formulario de hoja de reclamación por si el evento donde usted participa no lo tiene vuelvo y les digo en los eventos internacionales en los eventos nacionales casi siempre la mesa técnica tiene un formato que es mucho más fácil de digerir para el delegado finalizando esta actividad vamos a enviarle un formulario que utilizamos nosotros en las competencias aquí y el formulario que utiliza FINA en sus eventos importantes son formularios generales que lo que recogen es la información en orden por eso le decía que hasta una servilleta le puede servir a ustedes de hoja de reclamación inscripción y cambios en los relevos inscripción y cambios en los relevos eso varía de un evento a otro cambia mucho en los eventos internacionales a veces usted envía sus relevos y es importante que anoten esto en los eventos en los eventos de la FINA y en los eventos desde SECAN hacia adelante aunque usted envíe su inscripción de relevo cada día de competencia usted tiene que hacer su inscripción usted debe presentar su relevo en la mesa técnica la mesa técnica le va a dar un tiempo para usted hacer modificaciones eso usted tiene que tenerlo pendiente anotado y verificar que sus relevos estén bien inscritos usted puede ir cuantas veces quiera a mesa técnica y preguntar por que sus relevos estén bien en ese tipo de eventos ¿por qué? porque todo eso va a recaer en el delegado si sucede cualquier situación con el tema de inscripción o cambios en los relevos entonces retiro hasta cuándo y dónde hacerlo cada evento en su convocatoria dice hasta cuándo son los retiros algunos son hasta la reunión técnica otros son anterior a la reunión técnica y algunos permiten pagando multas que usted haga retiro durante la competencia entonces esa información usted debe identificarla en su convocatoria si no lo tiene usted debe preguntarle al organizador de la competencia no lo deje para el momento de la competencia ¿por qué? porque el organizador puede alegarle que se envió un correo o que lo decía la convocatoria y que era dos semanas antes de cuando usted llegó a hacer los retiros y usted tenía diez retiros que ahora se lo van a cobrar porque usted no hizo la averiguación necesaria para poder hacerlo dentro del tiempo que tocaba eventos o menú para cada día son documentos importantes lo vimos hace unos minutos ese cronograma que pueden tenerlo le ayuda mucho cuando tienen muchos nadadores lo pueden utilizar con las entradas de cada día que los programas que vamos a aprender a utilizar lo hacen o sea que se pueden ayudar con esa parte y eventos nacionales vamos a hablar realmente de qué tomar en cuenta cuando nos preparamos a los eventos nacionales usted como delegado o líder de equipo debe definir un calendario competitivo las recomendaciones que puedo hacerle a los encargados del grupo es que lo hagan por semestre o por trimestre que los los participantes los atletas y los padres puedan conocer con anterioridad cuál cuáles son las competencias donde se va a participar no es que se pueda modificar un evento que surgió en último momento o un nadador que necesita participar en un evento importante y cuatro cinco semanas se informe dos semanas se informe eso puede suceder pero hay que definir un calendario lo ideal que sea un calendario de seis meses un calendario de un año con competencias donde se desea o se va o se tiene la intención participar eso es muy importante luego de que se tiene ese calendario tener la convocatoria de esos eventos con tiempo suficiente para organizar las fechas si hay que viajar organizar el viaje y definir cuáles son ese cronograma de fechas importantes informar los atletas padres y personal de apoyo luego de que se elija la competencia de informaciones importantes ya la vimos el tema del clima del lugar de competencia de si tienen que adquirir algo para participar en esos eventos es muy importante que los padres los atletas y el personal de apoyo conozca esto con tiempo suficientes para poder prepararse convocar el staff el staff de soporte luego de que el delegado define la competencia hace toda la información tener claro quienes son las personas que van a trabajar con él durante el evento o durante el viaje asistente confirmar la asistencia de los participantes no se ve bien que un delegado llegue al cobrecillo y no pueda o a la reunión técnica y no puedan ni mirar lo que está sucediendo porque tienen que estar ahí escribiendo llamando a todo el mundo para saber si van a participar o no la competencia utilicen fechas límites utilicen días para confirmar o utilicen un staff que le dé soporte con esos grupos grandes para definir con tiempo necesario importante tener botiquín saber cuál va a ser el proceso de hidratación y alimentación para su grupo que va a participar en ese evento nacional recuerden que las competencias tienen un tiempo de duración sobre las tres horas promedio en nuestras actividades que tenemos cada año o sea que es necesario que los atletas tengan hidratación y alimentación acceso a ella prepararse para la reunión técnica toda la información que hemos dado es importante tener la lista antes de asistir a ella es el lugar o el momento donde el delegado empieza donde inicia la competencia para el delegado en la reunión técnica la marca el organizador donde cuando se hace y que se realizará en esa reunión en la competencia utilizar las herramientas que hemos mencionado aquí le ayudará a usted como delegado a manejar de manera correcta ese grupo de atletas y que la experiencia para usted para ellos y sus padres sea la más bonita y lo disfruten de la mejor manera posible revisar resultados actualizar base de datos para trabajar en la siguiente event inmediatamente finalice un evento nos preparamos para el siguiente a veces lo tenemos simultáneamente el evento que está sucediendo con el próximo que vamos a trabajar delegados en eventos internacionales importante responsabilidad recuerde que usted parte del liderazgo de una delegación manejo básico del idioma los eventos internacionales definan el idioma principal es el inglés es importante conocer por lo menos cómo hacer las solicitudes y cuando hay informaciones que usted pueda manejar el idioma conocer mi delegación si hay atletas que tienen alguna necesidad especial o si el grupo necesita que el delegado solicite pida o organice alguna actividad especial es bueno que esa información se tenga con un formulario de google antes de participar en un evento cuando usted está trabajando con atletas que no son solo de su equipo o de su selección nacional recuerden que tenemos atletas que están aquí en Santo Domingo en República Dominicana y otros que están fuera y a veces usted tiene que juntarse con ellos en la competencia entonces conocer cualquier necesidad de ellos con anterioridad te ayudaría mucho a prepararse porque quien va a tener que resolver las situaciones de ese atleta es usted como delegado cuando llegue a la competencia mantener informado a las autoridades locales entrenadores y padres hablábamos de la parte de comunicación entonces eso es un punto importante usted se va con una delegación sea grande o pequeña y todo el que está en el país de origen está a la espera de cómo va todo tanto en el viaje como en la competencia o sea que esos reportes o informaciones diarias es bueno que el delegado la haga usted no puede llevarse 10, 15 nadadores a participar en un evento y cuando regrese usted dice oh no fue muy bien no no es lo correcto lo ideal es perdón recuerden que pueden hacer sus preguntas en el en el chat de la de la reunión pues sí le decía usted no puede llevarse 10, 15 nadadores a participar en un evento internacional y cuando regresemos 10 días después sea que llegue alguna información para las autoridades entrenadores y padres que quedan aquí cuidarle que el delegado sea que dirija y informe cualquier situación sean buenas sean malas sean ajustes que haya que hacer es importante que sea de conocimiento de qué se está haciendo porque no es que van a resolver la situación pero ya usted tiene un plan de acción sobre lo que está pasando y es bueno que las autoridades los entrenadores los padres conozcan cualquier situación que se esté dando integridad física de todos los integrantes de la delegación eso es uno de los puntos más importantes usted tiene la potestad de tomar cualquier decisión conjuntamente con su equipo de trabajo si el lugar donde están compitiendo el trayecto para llegar al lugar que están compitiendo o la preparación anterior a un evento internacional podría hacerle daño a cualquier atleta o a los entrenadores usted puede detener eso en ese momento y continuar hacia otra competencia las competencias van a estar siempre las competencias se realizan cada año y que un año usted tenga que retirar su delegación por una situación que vaya a hacerle daño a sus atletas créanme que no va a haber ningún problema ahí entran cosas como el clima usted va a un evento y esperaba 25 grados 30 grados de temperatura y cuando llega ya la temperatura está en 5 y para usted y sus atletas no hay condiciones de participar bueno tome la decisión antes de que esos atletas entren al agua o participen en una competencia o se le haga daño a alguno de los atletas con su participación eso es algo que realmente no que no se le apriete el pecho o no no duden al momento de tomar decisiones que sean en cuidar la integridad física de sus atletas cuando van a cualquier evento dentro de la preparación del delegado en eventos internacionales cosas que usted debe manejar aunque tal vez no las gestione no sea usted que esté gestionando esta parte a veces lo gestiona la federación la asociación un comité organizador pero usted es el delegado del evento usted tiene que conocer un sinnúmero de puntos de informaciones de recibos como delegado por cualquier situación que pueda acontecer y lo ven aquí el delegado debe saber los boletos aéreos de cada de cada atleta o entrenador que va a participar porque no siempre todos van saliendo desde el país de origen sino que usted podría darse con esos atletas en un evento en un aeropuerto o cuando llegue al evento la carta de invitaciones que envían los comités organizadores de los eventos soporte de gastos formulario de visa si lo requiere inscripción pago de hotel recibo de visa prueba de COVID es un sinnúmero de documentos que usted puede ir organizando en una carpeta cuando está en en cualquier actividad entonces perdón tengo algo aquí no entonces así como la convocatoria la guía de equipo que envían en estos eventos y finalizando un reporte de atletas para entregar a las autoridades o a los dirigentes encargados de este evento esto es muy importante y le facilita a usted cualquier situación que pueda darse la mayoría de los eventos van bien pero cuando se dan las situaciones a usted le toca resolver si está organizado es mucho más fácil hacer entonces delegaciones o selecciones nacionales importante atletas y entrenadores de distintos equipos clubes y asociaciones le va a tocar manejar eso y organizarlo de tal manera que sea un solo grupo y ese es un trabajo que lo hace el delegado y el equipo de trabajo que incluyen los entrenadores de unificar esa delegación o esa selección nacional que se sientan como uno solo que se sientan como dominicanos y ese trabajo deben hacerlo ustedes atletas con distintas necesidades lo hablamos hace un momento el delegado debe tener eso en cuenta y es quien le va a tocar solucionar eso que necesita ese atleta durante un evento o una competencia se representa la república norteamericana importantísimo recuerden que los colores en esos eventos son los de nuestras banderas que el comportamiento que se tengan en cualquier competencia va a ser positivo o negativo va a ser de la república dominicana entonces controlar y manejar que están haciendo nuestros atletas cuando participan en una competencia es también nuestra responsabilidad no, el delegado no es un niñero no es un niñero que tiene que cuidar cada movimiento del atleta ni tiene que estarle dando la comidita en la boca y ese tipo de cosas no pero si es quien observa y vela porque el nombre de la república dominicana no se vea manchado en ninguna de estas actividades entonces eso es muy importante tenerlo claro que lo sepan los atletas antes de participar en una breve reunión en cualquier evento y mencionar esto créanme que se lo recuerda a ellos en todo momento y es muy importante objetivos claros y reales cada competencia tiene un porqué se está participando los entrenadores lo saben los atletas también deben saberlo y eso el delegado debe tenerlo para cualquier decisión que se vaya a tomar perdón Rosa ¿tienes una pregunta? ya entendí el delegado no es una niñera ni el entrenador ni el entrenador tampoco cuando participan en una delegación eso debemos enseñarlo a nuestros atletas así se ve una delegación los atletas disfrutan muchísimo este tipo de eventos miren cómo llevan siempre la República Dominicana al frente caras felices nadadores disfrutando así se ve una delegación de un mundial de piscina corta eso fue ahora en diciembre esos son nuestros nadadores más aventajados ahí y como se dan cuenta igual que en las fotos anteriores nuestra bandera identificado siempre las acreditaciones que son tu tu ID en cualquier competencia entonces vamos a hablar de uniforme y código de vestimenta en eventos internacionales esto es muy importante la FINA tiene informaciones en sus reglamentos de cuáles son que sí y que no entonces si se dan cuenta estas son posiciones de los logos aprobados por FINA miren los gorros se ve muy bonito la bandera enorme de la República Dominicana pero cuando usted llega a un evento FINA lo devuelven para el área de descanso le dan un gorro un gorro estándar de la competencia porque no cumple con los estándares que FINA tiene clasificado lo ven aquí donde debe estar el patrocinador donde debe estar la bandera y donde debe estar el nombre del atleta eso son parte de lo que solicita FINA en su reglamento estos son aprobados estos no estarían aprobados en una competencia de FINA porque cubren más del espacio que la FINA tiene permitido este gorro por ejemplo si ven no coordina con lo de arriba y en los eventos internacionales que sucede principalmente en los eventos de FINA porque tiene acuerdos con patrocinadores que cuando usted va a la sala de espera al nadador le revisan el gorro le revisan el uniforme y pueden hasta taparle algún logo que no vaya de la mano con el evento ponen un tape o una hoja con un pegamento y los gorros lo que hacen es que se lo cambian por un gorro estándar un gorro negro con los logos de FINA o su patrocinador y eso que sucede con eso que cuando el nadador le cambia el gorro podría cambiar hasta su forma de nadar entonces es bueno que el nadador lo sepa que el entrenador lo sepa y que sus representantes sepan eso para que cuando llegue el momento no vaya a dañarle un nadador una participación un nadador porque no tenía el gorro adecuado este gorro que estoy presentando aquí de dominicana es un gorro bastante caro de mucha calidad pero lamentablemente cuando los muchachos lo van a utilizar en la competencia se lo cambian por un gorro de estándar de FINA igual esto debería ser hasta en los calentamientos no en todos los eventos los representantes de FINA están pendientes de eso pero si en la competencia en la área en la piscina de competencia probablemente no lo dejen pasar a participar con un gorro que no es el aprobado entonces imprevisto que podíamos tener en una competencia o un evento internacional imprevisto de alimentación mala calidad o fuera de horario cuando decimos fuera de horario no necesariamente el organizador puede ser que la delegación no llegó a tiempo porque se quedó aflojando más tiempo perdió el bus un montón de situaciones que se pueden dar usted como delegado debe tener esos plan B para cuando sucede eso cuando hay comida de mala calidad no decimos que al nadador no le gusta comer la mayoría la mayoría de los menús en los eventos internacionales se envían con anterioridad y también le piden a los diferentes países si tienen o solicitan algo diferente a lo del menú o necesita algo diferente al del menú pero igual eso usted no puede solicitarlo cuando llega ya al evento usted debe hacerlo con tiempo de antelación para que el organizador pueda prepararse por eso debemos preparar a nuestros nadadores para que perdón se puedan adaptar en cualquier evento a los cambios de alimentación y que puedan ser versátiles al momento de alimentarse transporte igual fuera de horario y seguro o la cantidad no llega a tiempo y esos ajustes los hace usted como delegado si usted planificó que vamos a salir 15 minutos antes de los calentamientos porque la piscina está a 2 kilómetros pero cuando se da cuenta de que el transporte de la competencia está llegando tarde o que está llegando lleno o que hay un tapón enorme en esos 2 kilómetros inmediatamente usted como delegado tiene que hacer ajustes en ese cronograma de horarios para poder llegar a tiempo a la competencia y que los nadadores puedan estar tranquilos porque créanme que eso le causa estrés cuando el nadador entiende que va a llegar tarde o que no va a tener el tiempo suficiente para poder calentar y entrenar imprevistos médicos enfermedades lesiones o accidentes importante viajar con su seguro cada treta la delegación debe tener un seguro de viaje eso no debe ser opcional no importa lo grande o pequeña que sea la delegación no importa lo cerca o lejos que sea el viaje donde van a participar es importante tener su seguro de viaje conocer cuáles son los procesos para acceder a la parte médica en un evento si es que lo tiene o tener definido cuál sería el hospital o clínica que vamos a visitar si sucede la natación que no es un deporte de contacto no tenemos o tenemos muy pocos enfermedades lesiones durante la competencia pero puede suceder un atleta se puede deshidratar un atleta puede tener una indigestión y usted debe saber cuál es el plan los retiros y reclamaciones pueden traer multas esas multas son imprevistos que usted debe tener pendiente hay eventos donde las multas son bien baratas 5 o 10 dólares pero hay eventos donde usted tiene que pagar 50 dólares si un adorno se presenta y puede suceder que un adorno llegue tarde a su nado que lo pierda porque no sabía dónde tenía que asistir o porque no estaba pendiente entonces esas multas pueden suceder las acreditaciones las acreditaciones espérate que lo he perdido era el revés pérdida de acreditaciones registro tardío inexistente de las acreditaciones le traen situaciones al delegado porque tiene que solicitar nuevas acreditaciones hay eventos donde no te permiten competir o no le permiten competir al nadador si no tiene su acreditación y si la pierde tiene que pagar una nueva para que le puedan cerrar esa esa ese imprevisto usted define de anterioridad con los atletas cuál va a ser el proceso a mí me gusta coordinar con mis atletas que si la acreditación se pierde el atleta la paga porque es una responsabilidad de ellos tener su acreditación ellos vinieron a nadar y sin acreditación no pueden nadar entonces si ellos la pierden ellos la pagan pero esas reglas del juego es bueno que la informen con anterioridad para que los atletas estén advertidos registro tardío puede suceder se envían los nombres los nombres de todos los organizados que participan y tal vez se quedó alguna persona fuera de esa de esa lista entonces usted como delegado debe gestionar y solicitar esa parte entonces resultados si no se cumplen con las expectativas son imprevistos debemos documentar bien cualquier situación que tengamos en un evento para poder respaldar que no por qué no se obtuvieron los resultados a veces eso es un poquito más complicado de identificar pero el delegado debe tener la información necesaria para poder llegar a feliz término y conocer por qué tal vez no se conocieron los resultados como puede ahora sea amable empático y sobre todo colaborador estos imprevistos pueden hacer que usted tenga que pedirle al organizador que haga cambios en las actividades la alimentación y transporte principalmente sea amable empático y sobre todo colaborador traiga soluciones cuando vaya a pedirle a un organizador que haga esos cambios recuerden que un organizador quiere que las cosas le salgan bien en una competencia o sea que es importante que no tratemos mal a ese organizador cuando está con problemas a veces de alimentación o transporte sino que trate de pedirle que ajuste y si no sucede vuelva a hacerlo trate de unirse con otros países o líderes del grupo para pedir esto que no se vea solamente que se está quejando un delegado sino que hay un grupo de personas que le está causando el mismo problema áreas de descanso en los campeonatos mundiales y eventos finos las áreas están previamente definidas dependiendo del tamaño de la delegación a veces usted tiene que aprender a negociar tal vez con el país de al lado o sacarlo diplomáticamente que no se dé cuenta usted le va quitando espacio hasta que usted logra tener un espacio como el de la foto ese espacio era para cuatro equipos y nosotros logramos cuando terminó el evento tener un espacio mucho más grande entonces es bueno que tengan esto en cuenta porque eso le ayuda a sus atletas que puedan descansar recuperarse mucho mejor después de cada evento miren aquí si ven todas estas áreas delimitadas abajo son áreas para diferentes países eran dos por dos tres por tres países más grandes como lo que ven al final es el país Japón está al final y ese país tenía o Corea uno de los dos no lo recuerdo bueno yo tenía la mitad del área de descanso de esa parte así es la mayoría de los mundiales usted debe buscar un área para que sus nadadores puedan descansar así se ve un área de descanso en ese cercano había un área definida pero un área definida muy pequeña para nuestros nadadores lo movimos a unas gradas un poquito más grandes tenían acceso más cercano a los baños a la sala de espera a la piscina de descanso y eso y eso ayuda bastante entonces aspectos a tomar en cuenta para definir un lugar de descanso fácil acceso a la piscina de competencia y afloje cercano a la sala de espera protección del sol altas o bajas temperaturas seguridad si usted va a estar cerca del público que no vaya a afectarle a sus nadadores baños y transporte cuando hay movilidad que también estén cerca incidentes todos los eventos pueden tener retrasos en este slide yo solamente voy a presentar un video me dicen si lo pueden ver esos son los campeonatos mundiales detenidos por una placa que se dañó ese es un evento donde estaban de bolsa de premios eran tres millones quinientos mil un evento de más o menos el mismo precio en montaje donde habían ciento ochenta federaciones donde habían quinientos y tantos nadadores participando y se rompió una placa entonces lo que quiero decirle es que el incidente sucede los retrasos también sean amables con el organizador cuando ustedes vayan a hacer esas solicitudes sí me dice Margarita también en ese mismo evento las banderas de dorso cuando iba a empezar la competencia se cayeron entonces puede suceder lo que quiero decirle es que no es que no nos quejemos o que dejemos saber nuestra opinión de que haya un retraso en una competencia pero son cosas que pueden suceder en cualquier evento esto eran unos campeonatos y tengo ahora quiero presentar nuestros invitados especiales son delegados que tienen experiencia acumulada y que son líderes de equipo vamos a presentar primero Ramón Emilio y Lerzo Presignal ustedes dirigen ustedes pueden elegir cuál de los dos quieren hablar primero esa fue mi presentación o mi experiencia como delegado en eventos internacionales mañana vamos a hablar de inscripciones pero hoy vamos a darle la palabra a esos dos delegados también experimentados que hablen unos 5 o 10 minutos de su experiencia cada uno quien levanta la mano primero yo le cedo la palabra a mi hermano Ramón Emilio el más viejo por edad entonces por edad por edad si hay alguna pregunta también pueden hacerle en este momento en lo que Ramón Emilio Emilio te dormiste bueno puedo iniciar yo y así avanzar si en lo que Ramón Emilio entra bueno señores muchísimas gracias Adrián por el espacio la verdad que me da mucho placer compartir mi experiencia y poder digamos aportar un granito de arena el ser delegado a mi me ha cambiado es para mi ha sido un antes y un después en la natación porque primeramente por el conocimiento de verdad que te dan mucha información tener el contacto con los atletas te ayuda a conocer muchísimo más los muchachos al equipo tener relaciones con todos los demás en la natación tú haces un vínculo muy fuerte tanto con tu equipo como con el resto de digamos de la comunidad de natación y eso y eso ayuda bastante a todos y las relaciones interpersonales de verdad que y algo de lo de lo que me ha ayudado bastante también es poder hablar con argumentos ser delegado y conocer tú puedes dar como poder tener peso en la información que das en la conversación que tienes tus hijos te ven de otra forma cuando tú te ven apoyando y a tal nivel de ser delegado te ven con ese apoyo que tú estás dando te ven de otra forma ya te respetan cuando tú le puedas hacer algún comentario por alguna razón en específico no buscando ser entrenador el entrenador de ellos sino de cosas claras que se pueden manejar uno como padre con el atleta que tú quieres motivarlo y demás algo que comprendí luego de digamos de mucho caminar siendo delegado fue la gran responsabilidad que tiene uno que asume uno siendo delegado al principio la convocatoria como dijo Adrián que no leas la convocatoria llegando dos días antes del congresillo así la leía yo cuando comprendí la importancia de una convocatoria cuando aprendí la importancia donde tú estás dentro del evento ahí yo me puse a darle más carácter a la convocatoria leerla de arriba abajo comprenderla cuando no entendía algo le escribí a Adrián le hablaba aquí internamente en el equipo de nosotros también de personas con personas más experimentadas nada la convocatoria es lo principal y lo que dice la convocatoria es lo que tiene que estar en la competencia tal cual entonces para mí es fue digamos hay un aspecto es un aspecto muy importante el delegado el delegado debe estar presente en todo momento presente en el sentido de estar atento en la competencia no es que no tenga otras funciones pero muchas veces puede faltar manos dentro de una competencia y tú tengas que ayudarte con otras cosas auxiliar al equipo pero miren yo pasé una mala experiencia teniendo funciones adicionales que no debí tener siendo delegado y fue que se me olvidó inscribir un relevo gracias a Dios que fue un relevo de 17 de los grandes un relevo a unos chiquitos que tú le digas que tú no vas ese relevo es un problema pero se me pasó se inscribieron todos los demás relevos menos ese relevo grande de masculino que por estar pendiente de otras cosas entonces es muy importante que el delegado esté ahí fijo en su competencia mirando algo que me ayudó mucho a mí es anotar anotar los tiempos de los muchachos muchas veces se presentan situaciones donde el tiempo el sistema no da no 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 colocó el tiempo correcto hay diferencias marcadas no estamos hablando de milésimas sino diferencias marcadas entre lo que es la pizarra y lo que tú anotaste también está la opción del cronometrista y el backup también entonces cuando tú tienes esa información y tú ves esa diferencia aquí hay un aquí hay un tema déjame acercarme a ver qué pasa nada hay muchos detallitos que uno va aprendiendo poco a poco que dentro del mismo andar aquí hay una gran ventaja que nos están dando un entrenamiento a todos para refrescar conocimiento y demás nosotros muchos tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha conociendo y metiendo y poniendo manos involucrándose nada yo les invito a que qué bueno que están aquí les invito a que se animen que acompañen a un delegado del equipo experimentado que se que se lancen porque el conocer y ser delegado le cambia a uno lo que es la natación a nivel de conocimiento muchísimas gracias excelente lejos realmente sí sí te escuchamos ah perfecto interesante taller y realmente me quiero aportar el poquito de conocimiento que tengo sobre cómo ser delegado y me quiero auxiliar de algunas imágenes que le estuve diciendo a Adrián que por favor me permita la está disponible la opción para poder compartir solamente tienes que darle ahí al botón ese amarillo perfecto básicamente yo quise perdón ahora no me quiero abrir esto ok yo quise dividir una presentación más bien en cinco cinco puntos por ejemplo qué características debe tener un buen delegado la preparación que debe de tener el delegado cómo manejar una competencia cómo manejar internamente una competencia la descalificación de las protestas cómo cómo abordarlas y sobre todo manejar conflictos con los padres y manejar conflictos con los atletas más bien las características que debe tener un delegado en una competencia un delegado por sí primero debe de conocer a sus atletas ser empático con ellos empático muy empático con ellos hablar su propio idioma respetarlos ganarse su confianza y sobre todo es un dato que les voy a proporcionar nunca intimar a qué me refiero con intimar si usted tiene que llamar a un atleta en particular por teléfono si tiene que escribirle por whatsapp a un atleta recuerde que son niños y niñas señores de edad muy pocos de ellos son mayores de edad y eso es muy complicado en mi caso personal lo primero que hago por ejemplo si debo de llamar a un atleta lo primero que hago es llamar a sus padres digo mira voy a llamar a fulano o fulano de tal para abordarle algo del equipo esto y esto y esto sé que siempre me van a decir que sí pero siempre me gusta ponerlo yo al tanto de que un adulto se está comunicando con sus hijos porque esto realmente es muy pero muy delicado deben de tomar eso en cuenta por ejemplo también un buen delegado debe saber manejar los conflictos los conflictos que se generan con los padres los conflictos que se generan con los atletas los conflictos que se generan con los propios entrenadores debe ser una persona que sepa manejar esos conflictos para poder llevar a cabo una buena competencia también un buen delegado debe tener la capacidad de resolver problemas ya sean problemas logísticos cualquier eventualidad que se resurra un problema de salud que le ocurra a cualquier atleta o hasta un mismo entrenador ciertos problemas económicos que falta cualquier situación y varias eventualidades pero lo más lo más lo más importante de un delegado es que debe ser imparcial recuerden que usted está está con un equipo de 20 30 o quizás en nuestro caso particular que tenemos hasta 120 atletas y es muy fácil para uno apasionarse por un atleta determinado todos los atletas son importantes y a todos los atletas debemos de medirlo con la misma barra es muy repito muy pero muy difícil ser imparcial pero hay que tratar de hacer ese ejercicio también en una ¿cómo se prepara un delegado? para preparar un delegado para que un delegado sea un buen delegado primero debe de tratar de ser juez debe de tratar de hacer los cursos que jueces mantenerse leyendo leyendo el mismo libro de la fina leyendo leyendo youtube tratar de conocer las reglas todas las reglas porque eso es lo que va a depender básicamente de un equipo lo segundo que debe de hacer es también ciertos conocimientos de los primeros auxilios puede ocurrir cualquier eventualidad con un atleta ya sea desde que se haga una cortadura ya sea desde Dios nos libre que bueno ha llegado a pasar problemas de respiratorio con el mismo atleta y el que está al lado del atleta es el el principal persona la principal persona que está al lado del atleta es el delegado debe tratar de manejar eso hasta que llegue una ayuda más calificada y lo otro es actualizarse frecuentemente debe de estar por ejemplo estos cursos de delegado cursos de jueces leyendo buscando la forma de nuevas reglas nuevas normas porque esa es la única manera de que puede de que pueda hacer un buen trabajo con su equipo la otra la otra es cómo manejar una competencia manejar una competencia básicamente es la dividí en tres partes antes de la competencia durante la competencia y después de la competencia nuestro amigo y gran amigo Adrián Marte estuvo hablando básicamente de un delegado internacional yo quiero hablarles de un delegado local porque esto como esto es esta iniciación para que sepan cómo manejarse internamente y luego dar el gran paso por ejemplo lo primero es antes de la competencia es verificar los retiros eso se hace el día antes o dos días antes verificar cuáles atletas se han retirado porque usted recuerda que usted hizo una inscripción pero hay muchos atletas que no van a poder competir porque ya se le presentó un problema de último minuto entonces usted tiene que tener al día siempre esos retiros también lo otro es coordinar la hidratación y la alimentación que se va a utilizar en el día eso es muy importante y tercero es coordinar time trials los time trials son muchas veces los entrenadores tienen que un atleta determinado haga una prueba un time trial que usted lo lleva anotado y ya por lo menos ya puede dar un buen amasito y lo tercero es coordinar con los entrenadores las estrategias de la competencia ¿a qué llamamos estrategias de la competencia? por ejemplo tenemos una meta con un atleta determinado queremos que el atleta determinado llegue haga una marca pero si queremos que el atleta marca en el 100 dorso el 100 dorso va después del 100 libre si vemos que en el 100 libre se esfuerza mucho bueno vamos a eliminar el 100 dorso buscarle la forma buscar la forma de quitarle un nado de ponerle otro esas son las estrategias que siempre el delegado hace con el entrenador y luego la lleva a cabo en la competencia ahora bien ¿qué hacer durante la competencia? lo primero es el delegado es el primero que llegue a la competencia es el primero que debe de llegar a la competencia ¿por qué? porque debe de ubicar el lugar donde se va a poner el equipo debe de pasar la lista y contactar a los atletas que no han llegado eso debe de ser directamente el delegado pero debe de llegar siempre primero luego debe de ir a la mesa técnica al tema del congresillo técnico hacer los retiros que haya que hacer conseguir el sembrado para ver cuáles atletas no han llegado cuáles atletas tienen que retirar y verificar los retiros que usted hizo para ver si esos retiros fueron aplicados o no y luego de eso lo tercero es el calentamiento ¿a qué me llamo con calentamiento? hay veces que el entrenador no ha llegado a tiempo por cualquier razón ya sea de tránsito que es muy común hoy día o una eventualidad que se le haya presentado el delegado debe tener la capacidad de empezar a calentar a los atletas en calentamiento en piso por ejemplo vamos a empezar a mover vamos a empezar a aflojar y hasta de empezar a los calentamientos dentro del agua luego el delegado debe de enviar a los atletas a la sala de espera ya para el inicio de la competencia luego de eso siempre 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 el delegado debe estar cerca del entrenador por cualquier eventualidad tener un contacto directo con el entrenador cualquier situación que se le presente al entrenador tratarla de resolver recuerden que el delegado viene siendo el asistente administrativo del entrenador es el que se encarga de todo lo relacionado administrativamente del entrenador y nunca 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 debe permitir que al entrenador le llegue un problema lo que debe tratar es que siempre le llegue una solución el otro punto es manejar las descalificaciones y eventualidades generalmente estar siempre atento a cualquier descalificación cualquier situación que se presente cualquier problema que se le presenta un atleta etcétera eso es eso es básicamente lo que debe hacer el delegado durante la competencia ahora bien después que termina la competencia lo primero que debe tratar de hacer el delegado es que el lugar donde estuvieron se deje limpio porque si ustedes se fijan muchas competencias que tenemos locales porque aquí mismo dentro del patio cuando un equipo abandona un área eso queda con todos los vasos tirados todos los potes de directo de tirado un desastre entonces debemos tratar siempre de que ese lugar quede limpio lo próximo es siempre verificar los objetos dejados siempre se le queda una chapaleta que se le quede un traje de baño que se le queda cualquier útil entonces se nos quedan también los termos verificar siempre todo ese tipo de cosas luego de eso es una competencia cuando termina la competencia es obligatorio obligatorio que los atletas aflojen ¿por qué? porque con el afloje eso va a permitir que los atletas se recuperen mucho más rápido que al día siguiente el atleta no esté cansado debe aflojar siempre el delegado siempre debe de velar porque después que el entrenador lo manda aflojar que los atletas hayan aflojado realmente luego de eso el delegado debe hacer un informe al entrenador al día siguiente o tratar de prepararlo el mismo día la misma noche en el informe se preparan las eventualidades de la competencia también qué mejoría tuvieron algunos atletas justo que usted si usted hizo la inscripción usted sabe con qué tiempo entró un atleta al perdón entró el atleta a la competencia y con qué tiempo salió de la competencia eso es básicamente lo que se hace antes durante y después de una competencia pero ahora bien cómo manejamos las descalificaciones y protestas bueno ya nuestra compañera rosa mostró lo que es una hoja de descalificación es pero bueno ahora viene por ejemplo en el evento tal evento 5 hit 2 carril 1 descalificación wow ese atleta es mío qué hago cuando ya me dijeron el evento el hit y la atleta el carril mío lo primero que debo de hacer es ir a mesa técnica y buscar la hoja de descalificación tengo 30 minutos como ya nos dijo nuestra amiga rosa para protestar para verificar y evaluar esa descalificación una descalificación puede decir lo siguiente en el evento 4 en el hit 2 carril 5 la razón ese W 6.4 no tocó la pared en la vuelta ahí vemos que tiene la fecha 21.2022 la hora a la que se hizo la descalificación 10.45 el juez que la hizo Rosina Pascual y el juez árbitro el delegado toma esta descalificación ¿qué es lo primero que tiene que hacer el delegado? mirar primero la fecha esos son unos tips para que usted pueda defender a su equipo primero mirar la fecha si esa fecha no corresponde a la fecha de la competencia porque muchas veces puede ocurrir ya usted tiene una opción para poder tumbar esa descalificación también por ejemplo si se confunde en el hit se confunde en el evento esas son las cosas las firmas si está firmada por el juez árbitro eso primero hay que verificarlo ahora bien si ustedes se fijan aquí dice razón ese W 6.4 no tocó la pared en la vuelta usted como delegado usted vio que ese atleta no tocó la pared usted lo vio pero aunque usted lo haya visto que el atleta no tocó la pared usted debe de ir a mesa técnica es obligatorio ir a mesa técnica aunque usted haya visto la inflación ¿por qué? porque usted no se sabe si el equipo si el juez cometió un error por ejemplo esta descalificación cualquier delegado la ve y dice que está perfectamente ¿por qué? dice el número de la regla ese W 6.4 no tocó la pared en la vuelta pero sorpresa su atleta nadó en el estilo libre en el estilo libre fue que nadó su atleta y la regla del estilo libre es SW 5 si usted se fija la SW 5.2 dice no tocó la pared en la vuelta el juez cometió un error puso la regla de dorso SW 6.4 no tocó la vuelta en la pared ya usted ahí tiene por dónde cortar y dónde cómo puede hacer una hoja puede protestar y puede reclamar esa descalificación cómo usted la reclama sencillo usted hace una comunicación si siempre y cuando no hayan hojas de reclamación como dijo Adrián usted puede tomar hasta una servilleta con él 20 de enero 2022 señores competencia domínica swing open ok porque se realizó por este mes informamos que el atleta Adrián Marte participó en el evento 4 hit 2 carril 5 en la jornada del día de hoy dicho atleta fue descalificado bajo la norma 6.4 6.4 que corresponde al estilo de dorso razón por la cual esta descalificación no procede ya que nuestro atleta participó en el evento de 100 libres y la de 100 libres es 6.5 y ya y usted pasa Ramamelo si a mí me descalifica me puede hacer y no me reclame nada ok perfecto porque tú no tú no la tablita es lo que tú no dale entonces con esa descalificación usted la pasa a la mesa técnica la mesa técnica se la pasa al juez árbitro e inmediatamente usted puede estar seguro que usted te da nuestra reclamación esas son las formas más o menos como usted puede hacer las reclamaciones luego de eso tenemos un punto muy importante padres y atletas conflictivos los que llaman padres y atletas conflictivos son muchos padres si ustedes por ejemplo en este video ahí las personas que estamos utilizando son miembros de la asociación de natación y por eso les pedí permiso para hacerlo porque no son conflictivos pero es un video que puede mostrar básicamente qué es lo que se va a hacer ustedes ven en la misma competencia en el curor de la competencia siempre hay padres que saben más que todo el mundo los papás que no saben ni siquiera nadar y quieren y quieren entrenar al nadador por ejemplo miren eso pasa frecuentemente en la competencia ahí nada más les falta tirarse cómo usted manejar padres así padres que siempre quieren pelear al entrenador padres que siempre saben más que todo simple vamos a llamar que el cliente siempre tiene la razón pero hay padres que por ejemplo dicen que mi hijo ganó ese mi hijo quedó en primero y no le dieron una medalla pero señor su hijo quedó en ese hit primero y son 20 hits entonces para ese tipo de padres lo primero que usted tiene que tratar es hacerle conciencia y de explicarle realmente cuáles son las reglas y hacerle ver que usted no es que está haciendo las reglas que las reglas están establecidas pero hacerlo de una manera pausada de una manera calmada aunque por ejemplo todos piensen que uno es muy impulsivo siempre hay que bajarse estar un escalón por debajo del padre y nunca 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 discutir con el padre dentro de la competencia dentro de la piscina en público siempre trata de llamarlo aparte y que todo ocurra aparte entre ustedes ahora si el papá ya está demasiado está observado si el padre ya está hasta agresivo usted le baja la guardia y trata de discutir sus cosas dentro de su club dentro de su equipo fuera del ambiente porque cualquier situación que ocurra ahí usted está perjudicando directamente a su equipo directamente al atleta y eso es lo que trata de evitar lo mismo también ocurre con muchos atletas que son conflictivos atletas que siempre viven peleándose entre ellos mismos atletas que viven siempre buscando que pierden y se sienten mal que hay que hacer tratar de manejar a ese atleta de qué manera bueno viejo oye viejo tú no eres un novato tú no eres un profesional mi hermano de eso tú no eres un novato de manejarte diferente buscarle la forma de hablar el idioma del atleta de bajarle de bajarlo y que nunca 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 el problema se genere el problema se el conflicto se dirima dentro del equipo dentro de la delante de las personas de otros equipos delante de los jueces delante de la piscina porque eso le puede hacer daño al futuro al mismo atleta y perjudica drásticamente la imagen del equipo siempre llámelo aparte fuera del entorno y traten ahí de manejar esa situación esos son básicamente mis consejos y ahora después de esto si alguno de ustedes tiene alguna pregunta estamos abiertos para eso Ramón Emilio gracias por el video que pasaste ¿cuál video? el de Adrián ese video de hace 10 años esa persona ha preparado mucho su comportamiento el de los papás boceando en la piscina sí nota ellos esas dos personas que son Armando Fernández y Dionisio Sánchez en absoluto son conflictivos son los mejores padres que tenemos en nuestro equipo pero yo les pedí permiso porque era un ejemplo de cómo el papá se motiva cómo el papá bocea cómo el papá se sale y nota ninguno lo sabe nadar si se cae ahí va a ser un desastre eso esto pasa mucho nos pasamos con algunos minutos gracias Lerzo gracias Ramón Emilio si hay alguna pregunta estamos por aquí si hay alguna pregunta pueden ponerla en el chat en lo que yo voy despidiendo la actividad importante antes de que se retiren recuerden que mañana el inicio es a las 9 con lo que tenemos planificado los que no tienen instalado el team manager tienen que llegar entre 8 y 15 y 8 y 45 para poder instalarse luego de las 8 y 45 no vamos a hacer instalación del programa que es una de las partes principales de mañana los representantes de ASONASA de equipos de Santiago que van a estar tomando la parte práctica se va a informar cuál será la fecha siguiente de la actividad mañana los de Santo Domingo y el distrito nos vemos en el complejo acuático vuelvo y les repito de 8 y 15 a 8 y 45 estaremos instalando el programa team manager para quienes no lo tienen y el inicio de la segunda parte del taller será a las 9 a.m. Si hay alguna pregunta este es el momento muchísimas gracias nuevamente a todos los que pudieron participar para nosotros fue un placer esta primera parte un gran grupo de representantes de equipo gracias feliz noche igual para ustedes gracias Ramón Emilio y Lerzo el libro de la regla fina que alguien preguntó antes de retirarnos ahí pueden buscarlo en el en el en el web oficial de Water Aquatics ahí pueden encontrar toda la reglamentación de fina no solamente los reglamentos de competencia sino un montón de información que ellos tienen ahí están actualizados inmediatamente se hacen cambios y pueden adquirirlo comprándolo también en esa en esa web muy buenas noches a todos gracias nos vemos mañana mañana buenas noches y muchas gracias por su gracias Gracias.